Tiene descanso y diversión. Ahora sí, Rick, descanso y diversión. ¿Cómo te la pasaste en el sarcófago? Yeah, el descanso, ni dudarlo. Como les dije el otro día, mi deporte favorito es dormir y creo que Elizabeth también dijo que sí. Pero, este, descanso muy bien, pues finalmente hubo mucho tiempo para descansar. O sea, diversión, tache también, porque yo era muy de salir de viaje cada rato a donde fuera y de divertirme, salir los fines de semana, ir a restaurante, comer lo que fuera, con la exnovia, lo que se diera. Y, pues ahora sí que, tampoco, así como que mucha diversión, me acaba el Netflix. ¡Qué bárbaro! A ver, sobrevivientes, ¿cómo vamos con descanso y diversión? ¿Cómo les fue a ustedes? Entonces, mientras nos contestan, mira, aquí está ya. Felicidades, muy bien. Entonces, en descanso y diversión estamos en este momento. Yo, en cuanto a descanso, la verdad es que al principio, pues nos desaceleraron, ¿no? Teníamos así con cierta inercia y de repente, ¡pum! Freno de mano y se paró el carro. Entonces, este, sí he tenido demasiado descanso. Bueno, en cuanto a diversión, la verdad es que a mí me gusta la adrenalina, me gusta siempre andar en friega. Y ahorita, pues no, no me estoy divirtiendo, por eso es que estamos haciendo esto, para divertirnos un rato. Esto es adrenalina para mí, ¿eh? De hecho, a mí me daba miedo hacerlos en vivo. Te lo he dicho, se los he dicho sobrevivientes, me daba miedo y ahorita ya es placer y me está gustando mucho. Mira, pues empezamos con un podcast y luego ya dos a la semana y luego ya los videos y nos estamos metiendo adrenalina, la verdad, porque para mí esto es una diversión, es un placer estar aquí con ustedes y compartir. Y ya se convirtió en un medio de vida, en un modo de vida. Sí, pues sí, un modo de vida alternativo y la verdad es que muy padre, ¿no? Y que se va a convertir en principal. Vale.